el libro de urantia cuarta parte la vida y las enseñanzas de jesús documento 162 en la fiesta de los tabernáculos cuando jesús salió hacia jerusalén con los diez apóstoles pensaba pasar por samaria que era el camino más corto por eso se dirigieron por la costa oriental del lago y a través de exitópolis cruzaron el límite de samaria al anochecer jesús envió a felipe y mateo a una aldea en la pendiente oriental del monte gilboa para conseguir alojamiento para todo el grupo ocurrió que estos aldeanos tenían graves prejuicios contra los judíos aún más que la mayoría de los samaritanos y en este momento estaban particularmente enardecidos debido a que tantos judíos estaban camino a la fiesta de los tabernáculos esta gente muy poco sabía sobre jesús y se negaron a proporcionarle alojamiento porque él y sus asociados eran judíos cuando mateo y felipe manifestaron su indignación y observaron que estos samaritanos se negaban a recibir al santo varón de israel los aldeanos enfurecidos los echaron de su pequeña ciudad con palos y piedras cuando felipe y mateo regresaron con sus compañeros e informaron de que los habían echado de la aldea santiago y juan se acercaron a jesús y dijeron maestro rogamos que nos permitas que ordenemos que caiga fuego de los cielos para arrasar con estos samaritanos insolentes e impenitentes pero cuando jesús oyó estas palabras de venganza se volvió a los hijos de cebedeo y los reprochó severamente por lo que estáis diciendo no sabéis la actitud que estáis manifestando la venganza no tiene cabida en el reino de los cielos en vez de discutir encaminémonos a la pequeña aldea junto al vado del jordán así pues debido a un prejuicio sectario estos samaritanos se vieron privados del honor de ofrecer hospitalidad al hijo creador de un universo jesús y los diez pasaron la noche en la aldea junto al vado del jordán temprano por la mañana siguiente cruzaron el río y continuaron camino a jerusalén por la carretera del este del jordán llegando a betania tarde por la noche el miércoles tomás y natanael llegaron el viernes porque se habían atrasado debido a sus conversaciones con rodán jesús y los doce permanecieron en la cercanía de jerusalén hasta fines del mes siguiente octubre unas cuatro semanas y media jesús mismo fue sólo pocas veces a la ciudad y estas breves visitas ocurrieron en los días de la fiesta de los tabernáculos pasó gran parte del mes de octubre con abner y sus asociados en belén 1 los peligros de la visita a jerusalén mucho antes de oír a ellos de galilea los seguidores de jesús le habían implorado que fuera a jerusalén para proclamar el evangelio del reino para que su mensaje tuviera el prestigio de ser predicado en el centro de la cultura y de las sabidurías judaicas pero ahora que jesús llegaba en realidad a jerusalén a enseñar temía por su vida sabiendo que el sanedrín quería enjuiciar a jesús en jerusalén y recordando las declaraciones recientemente reiteradas por el maestro sobre el tema de que sería puesto a muerte los apóstoles habían quedado literalmente pasmados por la decisión imprevista del maestro de asistir a la fiesta de los tabernáculos siempre había contestado a las previas súplicas de que él fuera a jerusalén con la hora aún no ha llegado ahora al expresar ello su temor tan solo respondió pero ha llegado la hora durante la fiesta de los tabernáculos jesús fue intrépidamente a jerusalén en varias ocasiones y enseñó públicamente en el templo esto hizo a pesar de los esfuerzos de sus apóstoles por disuadirlo aunque le habían urgido durante mucho tiempo que proclamara su mensaje en jerusalén ahora temían verle entrar a la ciudad sabiendo muy bien que los escribas y fariseos estaban decididos a ocasionar su muerte la audaz aparición de jesús en jerusalén confundió aún más a sus seguidores muchos de sus discípulos y aún judas iscariote el apóstol se habían atrevido a pensar que jesús había huido a fenicia porque temía a los dirientes judíos y a herodes antipas no comprendían el significado de los movimientos del maestro su presencia en jerusalén en la fiesta de los tabernáculos aún en contra del consejo de sus seguidores consiguió poner fin para siempre a todo rumor sobre su temor y cobardía durante la fiesta de los tabernáculos miles de creyentes de todas partes del imperio romano vieron a jesús lo oyeron enseñar y muchos aún fueron hasta betania para dialogar con él sobre el progreso del reino en sus tierras natales muchas eran las razones por las cuales jesús pudo predicar públicamente los patios del templo durante los días de la fiesta y la razón principal era el temor que había sobrecogido a los oficiales del sanedrín como resultado de la división secreta de sentimientos en sus propias filas era un hecho de que muchos de los miembros del sanedrín creían secretamente en jesús o si no estaban decididamente en contra de arrestarlo durante la fiesta cuando había tanta gente en jerusalén muchos entre los cuales creían en él o por lo menos tenían simpatía por el movimiento espiritual que patrocinaba los esfuerzos de amner y sus asociados en judea también habían hecho mucho por consolidar un sentimiento favorable al reino tanto que los enemigos de jesús no se atrevían a expresar demasiado abiertamente su oposición esta fue una de las razones por las cuales jesús pudo visitar públicamente jerusalén y salir de allí con vida uno o dos meses antes de esto seguramente le hubieran dado muerte pero el audaz atrevimiento de jesús al aparecer en público en jerusalén sobrecogió a sus enemigos no estaban preparados para enfrentarse con un desafío tan abierto varias veces durante este mes el sanedrín hizo débiles intentos de arrestar al maestro pero nada consiguieron con sus esfuerzos sus enemigos estaban tan sorprendidos por la inesperada aparición pública de jesús en jerusalén que supusieron que las autoridades romanas le habían prometido protección sabiendo que felipe el hermano de héroes antipas era casi un seguidor de jesús los miembros del sanedrín especularon que felipe había conseguido para jesús promesas de protección contra sus enemigos jesús ya había partido del territorio bajo su jurisdicción antes de que ellos despertaran al hecho de que se habían equivocado en creer que su aparición repentina y audaz en jerusalén se debía a un convenio secreto con los oficiales romanos sólo los 12 apóstoles sabían que jesús planeaba asistir a la fiesta de los tabernáculos cuando partieron de magadán los demás seguidores del maestro muchos se sorprendieron cuando apareció en los pactos del templo y comenzó a enseñar públicamente y las autoridades judías estuvieron indescriptiblemente sorprendidas cuando se les informó que estaba enseñando en el templo aunque sus discípulos no anticipaban que jesús asistiera a la fiesta la vasta mayoría de los peregrinos que venían de lejos que habían oído hablar de él tenía la esperanza de poder verlo en jerusalén no fueron desilusionados porque en varias ocasiones enseñó en la logia de salomón y en otras partes de los patios del templo estas enseñanzas fueron en realidad el anuncio oficial o solemne al pueblo judío y a todo el mundo de la divinidad de jesús las multitudes que escucharon las enseñanzas del maestro se encontraban divididas en sus opiniones algunos decían que era un buen hombre otros que un profeta otros que era verdaderamente el mesías otros que era un entrometido malicioso que conducía a la gente por el mal camino con sus extrañas doctrinas sus enemigos titubeaban en denunciarlo abiertamente porque temían a sus creyentes mientras que sus amigos temían reconocerlo abiertamente por temor de los líderes judíos sabiendo que el sanedrín estaba decidido a ponerlo a muerte pero aún sus enemigos se maravillaron de sus enseñanzas sabiendo que no había sido instruido en las escuelas rabínicas cada vez que iba jesús a jerusalén sus apóstoles vivían aterrorizados tenían tanto más miedo puesto que día tras día escuchaban sus declaraciones cada vez más audaces sobre la naturaleza de su misión en la tierra no estaban acostumbrados a escuchar a jesús hacer declaraciones tan positivas y afirmaciones tan sorprendentes aún cuando predicaba entre sus amigos 2 el primer discurso en el templo la primera tarde que enseñó jesús en el templo un grupo considerable estaba sentado escuchando sus palabras que ilustraban la libertad del nuevo evangelio y el regocijo de los que creen en la buena nueva cuando un oyente curioso le interrumpió para preguntar maestro cómo puede ser que tú puedas citar las escrituras y enseñar a la gente con tanta elocuencia cuando me dicen que no ha sido instruido en las enseñanzas de los rabinos jesús contestó ningún hombre me ha enseñado las verdades que os declaro esta enseñanza no es mía sino de aquel que me envió todo hombre que desee realmente hacer la voluntad de mi padre verdaderamente sabrá de mi enseñanza si es la de dios o bien si hablo por mi propia cuenta el que habla por sí mismo busca su propia gloria pero cuando yo declaro las palabras del padre busco la gloria de aquel que me envió pero antes de que intentéis entrar a la nueva luz no debéis acaso seguir la luz que ya tenéis moisés odio a la ley sin embargo cuántos entre vosotros buscáis honestamente satisfacer sus exigencias moisés os manda en esta ley no matarás a pesar de este mandato algunos entre vosotros queréis matar al hijo del hombre cuando la multitud escuchó estas palabras empezaron a arguir entre ellos algunos dijeron que estaba loco otros que tenía un diablo otros dijeron que éste era en verdad el profeta de galilea a quien los escribas y fariseos querían matar desde hacía mucho tiempo algunos dijeron que las autoridades religiosas tenían miedo de molestarlo otros pensaban que no lo arrestaban porque creían en él después de un prolongado debate uno desde el gentío se adelantó y preguntó a jesús porque los potentados buscan matarte él respondió los potentados buscan matarme porque resienten mi enseñanza sobre las buenas nuevas del reino un evangelio que libera a los hombres de las pesadas tradiciones de una religión formal de ceremonias que estos maestros quieren mantener a toda costa hacen la circuncisión según la ley el día sábado pero quieren matarme porque yo cierta vez un sábado liberé a un hombre esclavo de su aflicción me siguen el sábado para espiarme pero quieren matarme porque en otra ocasión elegí curar el día sábado a un hombre gravemente enfermo buscan matarme porque bien saben que si creéis honestamente y os atrevéis a aceptar mis enseñanzas su sistema de religión tradicional será derrocado destruido para siempre así pues perderán ellos su autoridad sobre aquello a lo que han dedicado su vida puesto que se niegan firmemente a aceptar este evangelio nuevo y más glorioso del reino de dios ahora apelo a cada uno de vosotros no juzgueis de acuerdo con las apariencias exteriores sino más bien juzgar por el espíritu verdadero de estas enseñanzas juzgar con rectitud entonces dijo otro creyente sí maestro buscamos al mesías pero cuando llegue sabemos que su aparición será un misterio sabemos de dónde eres tú tú has estado entre tus hermanos desde el comienzo el libertador llegará en poder para restaurar el trono del reino de david es que realmente dice ser el mesías jesús respondió dices que me conoces y que sabes de dónde vengo ojalá que tus palabras fueran verdaderas porque entonces realmente encontrarías vida abundante en ese conocimiento pero yo declaro que no he venido a vosotros por mí mismo he sido enviado por el padre ya que el que me envió es verdadero y fiel al negaros a escucharme o se estáis negando a recibir a aquel que me envía tú si recibes este evangelio llegarás a conocer a aquel que me envió yo conozco el padre porque vengo del padre para declararlo y revelarlo a vosotros los agentes de los escribas querían apresarlo pero temían la multitud porque muchos creían en él la obra de jesús desde su bautismo se había vuelto bien conocida por todo el pueblo judío y a medida que esta gente recordaba estas cosas decían entre ellos aunque este maestro sea de galilea y aunque no satisfaga nuestras expectativas del mesías no sabemos si el libertador cuando llegue verdaderamente hará cosas más maravillosas de las que ya ha hecho este jesús de nazaret cuando los fariseos y sus agentes escucharon a la gente hablar así se asesoraron con sus líderes y decidieron que había que hacer algo inmediatamente para impedir estas apariciones públicas de jesús en los patios del templo los líderes de los judíos en general preferían evitar un enfrentamiento con jesús porque creían que las autoridades romanas le habían prometido inmunidad no podían explicarse de otra manera su audacia al venir en esta época a jerusalén pero los funcionarios del sanedrín no creían completamente en este rumor razonaban que los gobernadores romanos no harían tal cosa en secreto y sin el conocimiento del grupo gobernante más elevado de la nación judía por consiguiente ever el oficial del sanedrín con dos asistentes fue enviado a arrestar a jesús mientras ever se abría camino hacia jesús el maestro dijo no temas acercarte a mí acércate mientras escucha mis enseñanzas sé que se os ha enviado para que me arresté es pero debéis comprender que nada le pasará al hijo del hombre hasta que llegue su hora no estáis dispuestos en contra de mí tan sólo venís por orden de vuestros amos y aún estos dirigentes de los judíos en verdad piensan que están haciendo el servicio de dios al buscar secretamente mi instrucción yo no desprecio a ninguno de vosotros el padre os ama y por lo tanto deseo vuestra liberación de las cadenas del prejuicio y de las tinieblas de la tradición os ofrezco la libertad de la vida y el regocijo de la salvación proclamó un nuevo camino viviente la liberación del mal y la rotura de las cadenas del pecado he venido para que tengáis vida para que la tengáis eternamente vosotros buscáis liberados de mí y de mis enseñanzas inquietantes si tan sólo pudiera ver que estaré con vosotros solamente poco tiempo dentro de muy poco tiempo volveré a aquel que me envió a este mundo entonces muchos entre vosotros me buscaréis diligentemente pero no descubriréis mi presencia porque a donde yo iré vosotros no podéis venir pero todos los que buscan verdaderamente encontrarme alguna vez alcanzarán la vida que conduce ante la presencia de mi padre algunos de los que se burlaban dijeron entre ellos a donde irá a este hombre donde no lo podremos encontrar se irá acaso a vivir entre los griegos se destruirá a sí mismo que significa cuando declara que pronto se saldrá de entre nosotros y que nosotros no podemos ir a donde vaya él haber y sus asistentes se negaron a arrestar a jesús volvieron a su lugar de reunión sin él entonces cuando los altos sacerdotes y los fariseos recriminaron a haber y sus asistentes porque no habían traído a jesús con ellos haber tan sólo replicó tuvimos temor de arrestarlo en el medio de la multitud porque muchos creen en él además jamás habíamos oído a un hombre hablar como este hombre hay en este instructor algo fuera del ordinario haríais bien todos vosotros en ir y escucharlo y cuando los principales oyeron estas palabras se sorprendieron y dijeron burlonamente a haber acaso tú también te has extraviado estás a punto de creer en este impostor acaso oíste decir que algunos de nuestros sabios y nuestros rectores creen en él es que alguno de los escribas o de los fariseos ha sido engañado por sus astutas enseñanzas cómo puede ser que estés tú influido por la conducta de esta multitud ignorante que no conoce la ley ni los profetas no sabes acaso que tal gente ignorante está maldita entonces respondió haber aún así amos míos este hombre habla la multitud palabras de misericordia y esperanza levanta el ánimo de los deprimidos y sus palabras consuelan aún nuestras almas que puede haber de malo en estas enseñanzas aunque no sea el mesías de las escrituras y aún así es que nuestra ley no requiere justicia acaso condenamos a un hombre antes de escucharlo el jefe del sanedrín se enfureció contra deber y volviéndose hacia él dijo te has vuelto loco acaso eres tú también de galilea busca en las escrituras y descubrirás que de galilea no surge ningún profeta y mucho menos el mesías el sanedrín se dispersó en confusión y jesús se retiró a betania para pasar la noche 3 la mujer adultera fue durante esta visita a jerusalén durante la que jesús trató con cierta mujer de mala reputación traída ante su presencia por los acusadores de ella y los enemigos de él los escritos distorsionados que tenéis de este episodio sugieren que esta mujer fue traída ante jesús por los escribas y fariseos y que jesús trató con ellos de manera tal como para indicar que estos líderes religiosos de los judíos podían ser ellos mismos culpables de inmoralidad jesús bien sabía que aunque los escribas y fariseos eran ciegos espiritualmente y llenos de prejuicios intelectuales debido a su lealtad a la tradición se contaban sin embargo entre los hombres más completamente morales de ese día y generación lo que realmente sucedió fue esto temprano durante la tercera mañana de la fiesta cuando jesús se acercó al templo se encontró con un grupo de agentes mercenarios del sanedrín que arrastraban a una mujer cuando se acercaron el portavoz dijo maestro a esta mujer la descubrieron cometiendo adulterio infragante ahora bien la ley de moisés manda que debemos apedrear la que dices tú que deberíamos hacer con ella los enemigos de jesús pensaban que si éste acataba la ley de moisés que requería que la pecadora confesa fuera apedreada tendría dificultades con los dirigentes romanos quienes negaban a los judíos el derecho de infligir la pena de muerte sin la aprobación de un tribunal romano si prohibía apedrear a la mujer entonces lo acusarían ante el sanedrín por considerarse a sí mismo por encima de moisés y de la ley judía si permanecía en silencio lo acusarían de cobardía pero el maestro manejó la situación de manera tal que el plan entero se despedazó por su propio peso sordido esta mujer que alguna ocasión fue hermosa era la esposa de un ciudadano de clase baja de nazaret un hombre que había creado problemas para jesús durante toda su juventud el hombre habiéndose casado con esta mujer la forzó descaradamente a que se ganara la vida haciendo comercio de su cuerpo había traído a su esposa a la fiesta de jerusalén para que prostituyera sus encantos físicos por dinero había negociado con los mercenarios de los dirigentes judíos para traicionar de esta manera a su propia esposa en el vicio comercializado de ella así pues trajeron ellos a la mujer y su compañero de transgresión con el objeto de hacer caer a jesús en una trampa obligándolo a hacer una declaración que se pudiera usar contra él en caso de arresto jesús paseando la mirada sobre el gentío vio al marido parado detrás de los demás sabía qué tipo de hombre era él y percibió que formaba parte de esta transacción vergonzosa jesús caminó alrededor de la multitud para acercarse al sitio donde se encontraba parado este marido degenerado y escribió unas pocas palabras sobre la arena que motivaron su apresurada partida luego volvió ante la mujer y nuevamente escribió en la tierra para beneficio de sus supuestos acusadores y cuando ellos leyeron sus palabras también se alejaron uno por uno cuando el maestro escribió por tercera vez en la arena el compañero malvado de la mujer también se alejó de manera que cuando el maestro se incorporó el suelo después de escribir contempló a la mujer sola parada frente a él jesús dijo mujer a dónde están tus acusadores es que no ha quedado nadie para apedrearte la mujer levantando la mirada respondió nadie señor entonces dijo jesús yo sé de ti y no te condeno vete en paz y esta mujer hildana abandonó a su malvado marido y se unió a los discípulos del reino 4 la fiesta de los tabernáculos la presencia de gente de todo el mundo conocido desde españa hasta la india hacía de la fiesta de los tabernáculos una ocasión ideal para que jesús proclamará públicamente por primera vez todo su evangelio en jerusalén en esta fiesta la gente vivía mucho al aire libre en chozas hechas de hojas era la fiesta de la cosecha y al ocurrir en los meses frescos del otoño generalmente venían más judíos de todas partes que para la pascua a fin del invierno o para pentecostés al comienzo del verano los apóstoles finalmente contemplaban a su maestro haciendo el audaz anuncio de su misión en la tierra ante el mundo entero era esta la fiesta de las fiestas puesto que todo sacrificio que se había dejado de hacer en los otros festivales se podría hacer en este en esta ocasión se recibían las ofrendas para el templo era una combinación de los placeres de las vacaciones con los ritos solemnes del culto religioso era este un momento de regocijo racial mezclado con sacrificios cantos levíticos y las notas solemnes de las trompetas de plata de los sacerdotes por la noche el extraordinario espectáculo del templo y sus multitudes de peregrinos estaba brillantemente alumbrado por los grandes candelabros que ardían cintillantes en el patio de las mujeres así como también por los resplandores de cientos de antorchas colocadas en los patios del templo toda la ciudad estaba decorada alegremente excepto el castillo romano de antonia que se veía sombrío ante esta escena festiva llena de adoración y cuánto odiaban los judíos este símbolo siempre presente del yugo romano durante la fiesta se sacrificaban 70 bueyes símbolo de las 70 naciones de paganismo la ceremonia del agua simbolizaba el esparcimiento del espíritu divino esta ceremonia del agua se producía después de la procesión de los sacerdotes y levitas al amanecer los fieles bajaban por los peldaños que conducían del patio de israel al patio de las mujeres mientras se tocaban notas sucesivas en las trompetas de plata luego los fieles marchaban hasta el hermoso portón que se abría al patio de los gentiles aquí se volvían para mirar al oeste repetir sus cantos y continuar la procesión del agua simbólica el último día de la fiesta oficiaban casi 450 sacerdotes con un número correspondiente de levitas al amanecer se reunían los peregrinos de todas las partes de la ciudad cada cual llevando en la mano derecha un manojo de rama de mirto sauce y palma mientras que en la mano izquierda llevaban una rama de manzana del paraíso la sidra o la fruta prohibida estos peregrinos se dividían entre grupos para esta ceremonia matutina un grupo permanecía en el templo para asistir a los sacrificios matutinos otro bajaba en procesión de jerusalén hasta cerca de masa para cortar las ramas de sauce destinadas a adornar el altar del sacrificio mientras que el tercer grupo formaba una procesión para marchar desde el templo siguiendo al sacerdote con el agua quien al son de las trompetas de plata llevaba la jarra de oro que contenía el agua simbólica saliendo por ofel hasta cerca de siloé donde se encontraba el portón de la fuente una vez que se había llenado la jarra de oro en el estanque de siloé la procesión marchaba de vuelta al templo entrando por el portón del agua y dirigiéndose directamente al patio de los sacerdotes donde el sacerdote que llevaba la jarra de agua se unía al sacerdote que llevaba el vino para la ofrenda de bebida estos dos sacerdotes se dirigían luego a los embudos de plata que conducían a la base del altar y echaban en ellos el contenido de las jarras la ejecución de este rito de echar vino y agua señalaba el momento en que los peregrinos reunidos comenzaban a cantar los salmos 113 al 118 inclusive alternativamente con los levitas a medida que repetían estos versos hacían ondular sus manojos de ramas hacia el altar luego se realizaban los sacrificios para ese día asociados con la repetición del salmo del día relegando el salmo 82 para el último día de la fiesta comenzando con el quinto verso 5 el sermón sobre la luz del mundo por la noche del penúltimo día de la fiesta cuando se encontraba la escena brillantemente iluminada por las luces de los candelabros y de las antorchas jesús se paró en el medio de la multitud reunida y dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida presumís enjuiciarme y sentaros para juzgarme y declaráis que si doy testimonio de mí mismo mi testimonio no puede ser verdadero pero la criatura no puede enjuiciar al creador aunque doy testimonio de mí mismo mi testimonio es eternamente verdadero porque sé de dónde vine quién soy y a dónde voy vosotros que queréis matar al hijo del hombre no sabéis de dónde vine quién soy ni a dónde voy vosotros juzgáis sólo por las apariencias de la carne no percibís las realidades del espíritu yo no juzgo a ningún hombre ni siquiera a mi archienemigo pero si decidiera juzgar mi juicio sería verdadero y recto porque yo no juzgaría solo sino con mi padre que me envió al mundo y que es la fuente de todo juicio verdadero aún vosotros decís que se puede aceptar el testimonio de dos personas confiables pues bien yo atestigo estas verdades y también lo hace mi padre en el cielo y cuando ayer yo os dije esto mismo en vuestras tinieblas me preguntasteis dónde está tu padre en verdad no me conocéis a mí ni a mi padre porque si me conociera is a mí también conocería is a mi padre ya os he dicho que yo partiré y que me buscaréis pero no me encontraréis porque a donde yo voy vosotros no podéis venir vosotros los que rechazáis esta luz soy de lo bajo yo soy de lo alto vosotros los que preferís sentaros en las tinieblas soy de este mundo yo no soy de este mundo y vivo en la luz eterna del padre de las luces ya habéis tenido abundantes oportunidades para aprender quién soy yo pero tendréis aún otra prueba que confirma la identidad del hijo del hombre yo soy la luz de la vida y todo aquel que rechace deliberadamente y a sabiendas esta luz salvadora morirá en sus pecados mucho tengo que deciros pero soy incapaces de recibir mis palabras sin embargo aquel que me envió es verdadero y fiel mi padre ama aún a sus hijos descarriados y todo lo que mi padre ha hablado yo también proclamo al mundo cuando el hijo del hombre sea elevado entonces conoceréis que yo soy él y que no he hecho nada por mí mismo sino según me enseñó el padre hablo estas palabras para vosotros y para vuestros hijos aquel que me envió a una hora está conmigo no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada al enseñar así jesús a los peregrinos en los pactos del templo muchos creyeron y ningún hombre se atrevió a arrestarlo 6 el discurso sobre el agua de la vida el último día el gran día de la fiesta cuando la procesión proveniente del estanque de siloé pasó a través de los patios del templo e inmediatamente después de que los sacerdotes echaron el agua y el vino en el altar jesús de pie entre los peregrinos dijo el que tenga sed que acuda a mí y beba del padre en lo alto traigo a este mundo el agua viva el que cree en mí se llenará del espíritu que este agua representa porque aún las escrituras han dicho de él fluirán ríos de agua viva cuando el hijo del hombre haya completado su obra en la tierra se derramará sobre toda la carne el espíritu vivo de la verdad los que reciban este espíritu jamás tendrán sed espiritual jesús no interrumpió el servicio para hablar estas palabras se dirigió a los adoradores inmediatamente después del canto del halel la lectura de los salmos acompañada por el ondear de las ramas ante el altar en ese momento había una pausa mientras se preparaban los sacrificios y fue en ese momento en el que los peregrinos escucharon la voz fascinadora del maestro declarar que él era el dador del agua viva para todas las almas con sed de espíritu al concluir este servicio matutino jesús continuó enseñando a las multitudes diciendo acaso no habéis leído en las escrituras he aquí que las aguas caen sobre la tierra y las bebe el suelo reseco así otorgaré yo el espíritu de santidad para que lo vean mis hijos en una bendición que llegará hasta los hijos de sus hijos porque tenéis sed del ministerio del espíritu mientras tratáis de aplacar la sed de vuestra alma con el agua de las tradiciones de los hombres vertida de las jarras rotas del servicio ceremonial lo que veis aquí en este templo es la forma en que vuestros padres intentaron simbolizar el otorgamiento del espíritu divino sobre los hijos de la fe y habéis hecho bien en perpetuar estos símbolos aún hasta el día de hoy pero ahora a esta generación ha llegado la revelación del padre de los espíritus a través del auto otorgamiento de su hijo y todo esto será certeramente seguido por el otorgamiento del espíritu del padre y del hijo sobre los hijos de los hombres para todo el que tenga fe este otorgamiento del espíritu será el verdadero maestro del camino que conduce a la vida eterna a las verdaderas aguas de la vida en el reino del cielo sobre la tierra y allende en el paraíso del padre y jesús continuó contestando las preguntas de la multitud y de los fariseos algunos lo consideraban un profeta otros creían que él era el mesías y aún otros decían que no podía ser el cristo puesto que venía de galilea y que el mesías debía restaurar el trono de david pero aún así no se atrevieron a arrestarlo 7 el discurso sobre la libertad espiritual en la tarde del último día de la fiesta como los apóstoles no consiguieron persuadirlo de que huyera de jerusalén jesús fue nuevamente al templo para enseñar al encontrar un gran grupo de creyentes reunidos en la logia de salomón les habló diciendo si mis palabras moran en vosotros y queréis hacer la voluntad de mi padre seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres yo sé cómo me contestaréis somos los hijos de orán no somos esclavos de ninguno cómo entonces se puede hacernos libres aún así no hablo del sometimiento exterior al señorío de otro me refiero a la libertad del alma de cierto de cierto os digo el que cometa pecado es el siervo de la esclavitud del pecado y sabéis que el siervo raramente mora para siempre en la casa del amo también sabéis que el hijo permanece en la casa de su padre así pues si el hijo os hará libres os hará hijos seréis en verdad libres yo sé que vosotros sois de la semilla de abraham sin embargo vuestros líderes quieren matarme porque no han permitido que mi palabra ejerza su influencia transformadora en sus corazones su alma está sellada por el prejuicio y enseguecida por el orgullo de la venganza yo os declaro la verdad que me señala el padre eterno mientras estos maestros engañados tratan de hacer las cosas que aprendieron tan solo de sus padres temporales y cuando contestáis que abraham es vuestro padre os digo que si fuereis hijo de abraham haríais las obras de abraham algunos entre vosotros creéis en mis enseñanzas pero otros buscáis destruirme porque os he dicho la verdad que he recibido de dios pero abraham no trató así la verdad de dios percibo que algunos entre vosotros estáis decididos a hacer las obras del diablo si dios fuera vuestro padre me conoceríais y amaríais la verdad que os revelo es que no veis que he venido el padre que he sido enviado por dios que no estoy haciendo esta obra por mí mismo porque no comprende mis palabras es acaso porque habéis elegido haceros hijos del mal si soy los hijos de las tinieblas no podréis caminar en la luz de la verdad que os revelo los hijos del mal sólo siguen los caminos de su padre quien fue un impostor y no defendió la verdad porque no llegó a ver verdad en él pero ahora viene el hijo del hombre que habla y vive la verdad y muchos entre vosotros os negáis a creer quien entre vosotros me condena por pecador si yo proclamo y vivo la verdad que me muestra mi padre por qué no creéis quienes de dios escucha con regocijo las palabras de dios por esta causa muchos entre vosotros no oís mis palabras porque no soy de dios vuestros maestros aún tuvieron la presunción de decir que yo hago mis obras por el poder del príncipe de los demonios 1 aquí cerca acaba de decir que yo tengo un demonio que soy hijo del diablo pero todos los que entre vosotros os ocupáis honestamente de vuestra propia alma sabéis muy bien que yo no soy un diablo sabéis que honro al padre aunque mientras tanto vosotros me deshonreís no busco mi propia gloria sino tan sólo la gloria de mi padre en el paraíso yo no os juzgo porque hay uno que juzga por mí de cierto de cierto os digo a vosotros los que creéis en el evangelio que si el hombre mantiene esta palabra de verdad viva en su corazón no saboreará jamás la muerte ahora pues aquí a mi lado dicen escriba que esta declaración prueba que tengo un diablo puesto que habrán está muerto y también los profetas y él pregunta es que tú eres tanto más importante que habrán y que los profetas que te atreves a pararte aquí y decir que el que crea en tu palabra no saboreará la muerte quién dices tú que eres para atreverte a pronunciar tales blasfemias a todo esto yo digo que si me glorifico a mí mismo mi gloria no es nada pero es el padre el que me glorificará aún el mismo padre que vosotros llamáis dios pero vosotros no habéis logrado conocer a este vuestro dios y mi padre y yo he venido para que os encontréis el uno al otro para mostraros cómo llegar a ser verdaderamente hijos de dios aunque no conozcáis al padre yo lo conozco de veras aún abraham se regocijó de ver mi día y por la fe lo vio y se regocijó cuando los judíos descreídos y los agentes del sanedrín que se habían reunido a esta altura oyeron estas palabras levantaron un tumulto gritando tú no tienes 50 años y sin embargo hablas de ver a abraham eres hijo del diablo jesús no pudo continuar el discurso tan solo dijo al partir de cierto de cierto digo antes de que fuera abraham yo soy muchos de los incrédulos corrieron a buscar piedras para arrojárselas y los agentes del sanedrín trataron de arrestarlo pero el maestro se alejó rápidamente por los corredores del templo y escapó a un lugar secreto de encuentro cerca de betania donde lo aguardaban marta maría y lázaro 8 la visita con marta y maría se había dispuesto que jesús se alojara con lázaro y sus hermanas en la casa de un amigo mientras los apóstoles se dispersaban aquí y allá en pequeños grupos habiéndose tomado estas precauciones porque las autoridades judías estaban nuevamente planeando en forma audaz arrestarlo por muchos años había sido costumbre de estos tres abandonar toda tarea para escuchar las enseñanzas de jesús cada vez que él los visitaba desde la muerte de sus padres marta había tomado la responsabilidad del hogar y por consiguiente en esta ocasión mientras lázaro y maría se sentaban a los pies de jesús bebiendo de sus enseñanzas refrescantes marta preparó la cena es necesario explicar que marta tendía a distraerse innecesariamente en numerosas tareas inútiles y acabar agobiada de trabajos triviales esa era su forma de ser mientras marta se atareaba en estos supuestos deberes le perturbaba el hecho de que maría nada hiciera por ayudarla por lo tanto fue a donde jesús y dijo maestro acaso te tiene sin cuidado que mi hermana me haya abandonado con todas las tareas por hacer no quieres mandar la que venga y me ayude jesús respondió marta marta porque estás siempre tan ansiosa por tantas cosas y te preocupas por tantos pormenores sólo una cosa vale verdaderamente la pena y puesto que maría ha elegido esta cosa buena y necesaria no se la quitaré pero cuando aprenderéis ambas a vivir como os he enseñado sirviendo ambas en cooperación y ambas refrescando vuestra alma al unísono acaso no podéis aprender que hay una hora para todo que los asuntos menores de la vida deben hacerse a un lado ante las grandes cosas del reino celestial 9 en belén con abner durante la semana que siguió a la fiesta de los tabernáculos decenas de creyentes se reunieron en betania y recibieron instrucciones de los doce apóstoles el sanedrín no hizo esfuerzo alguno por alborotar estas reuniones puesto que jesús no estaba presente durante todo este periodo estaba trabajando en belén con abner y sus asociados jesús había partido para betania el día siguiente al final de la fiesta y no volvió a enseñar en el templo durante esta visita a jerusalén en esta época abner tenía su cuartel general en belén y desde ese centro se habían enviado muchos trabajadores a las ciudades de judea y del sur de samaria y aún hasta alejandría a los pocos días de su llegada jesús y abner completaron los convenios para la consolidación de la obra de los dos grupos de apóstoles durante toda su estadía en la fiesta de los tabernáculos jesús había repartido su tiempo en forma prácticamente igual entre betania y belén en betania pasó mucho tiempo con sus apóstoles en belén impartió mucha enseñanza a abner y a los demás ex apóstoles de juan este contacto íntimo fue lo que finalmente los condujo a creer en él estos ex apóstoles de juan el bautista estuvieron influidos por el coraje que él mostró en sus enseñanzas públicas en jerusalén así como también por la compasiva comprensión que mostraba en sus enseñanzas privadas en belén todas estas influencias ganaron final y plenamente a cada uno de los asociados de amner a una aceptación plenamente sincera del reino y de todo lo que esto implicaba antes de partir por última vez de belén el maestro dispuso que ellos se reunieran con él en un esfuerzo unido que precedería el fin de su carrera terrenal en la carne se acordó que amner y sus asociados se reunirían con jesús y los doce en el parque de magadán en un futuro cercano de acuerdo con este convenio a principios de noviembre amner y sus 11 apóstoles se unieron con jesús y los doce y trabajaron con ellos como una sola organización hasta el momento mismo de la crucifixión hacia fines de octubre jesús y los doce se retiraron de la cercanía inmediata de jerusalén el domingo 30 de octubre jesús y sus asociados partieron de la ciudad de efraín donde jesús había estado descansando en reclusión por unos días y dirigiéndose por la carretera oeste del jordán directamente al parque de magadán llegaron allí en las últimas horas de la tarde del miércoles 2 de noviembre los apóstoles estaban muy aliviados porque nuevamente se encontraba el maestro en terreno amistoso ya nunca más le pidieron que fuera a jerusalén para proclamar el evangelio del reino